Hola, ¿cómo están? Buenos días. Quiero saludar con mucho cariño a la Ceremia de Educación que se suma a esta videoconferencia para que veamos juntas todos los adelantos que se han hecho en este liceo, un liceo importante para Viña del Mar, que necesitaba una manito de gato, como se dice, pero parece que le hicimos el gato entero porque fue solo la manito. Son muchas cosas importantes que se hicieron en este liceo porque, bueno, y además saludar a la directora que nos acompaña, al director de salud, de educación, Patricio Zúñiga, Ada Macarena, que ella es el artista en todas estas cosas, y al arquitecto, que aquí vamos a ver todas las maravillas que hizo en un liceo que era tan importante, de verdad le hacía falta, estoy viendo la entrada, que era una de las, lo que está considerado para mejorar, así que muy contenta y esperamos que nos cuente aquí, no sé quién va a contarnos, el arquitecto, o la Macarena, o la directora, ¿cuáles fueron las obras que se hicieron? ¿Les parece? Pato, tú lo organizas esto. Sí, ¿cómo está? Buenos días. Hola. Hola, Virginia, ¿cómo está usted? Gusto saludarla. Igual, Patricio. Con esta máscara media rara que tengo, pero funciona. Pero peor sería que no la tuviera, eso me estaría complicando, ¿ah? Claro, bueno. Saludo también a la señora Patricia Colarte, de Ceremia Educación, quien nos acompaña en este Zoom, en esta conversación, para contar buenas noticias, así como también siempre hablamos de que la estamos pasando mal, también es bueno compartir estas muy buenas noticias que se avanzan en la comuna y en diferentes proyectos que han sido desarrollados por el, tanto por la Ceremia, por la Corporación Municipal, por la Municipalidad de Viña, y en definitiva también por el Gobierno de Chile, ¿verdad? Entonces, hoy día estamos en el colegio, en el Liceo Bicentenario, hoy día señora alcaldesa, este emblemático colegio de Viña, que era conocido como el Liceo José Francisco Vergara, hoy día tenemos la alegría de decir que es el segundo Liceo Bicentenario de nuestra comuna. Como usted ya sabe, el clásico Liceo de Niña de Dos Nortes, que ya hace varios años se llama Liceo Bicentenario Viña del Mar, que está siendo acompañado hoy día por este importante Liceo de nuestra comuna, que además lleva el nombre de un hombre fundamental en la historia de Viña, que es don José Francisco Vergara, es el Liceo Bicentenario de Excelencia José Francisco Vergara de Viña del Mar. De ahí quizás le vamos a poder mostrar un poco la nueva fachada de este establecimiento que es maravillosa, y varias cuestiones más para que usted se vaya empapando de esta maravillosa obra. Esta maravillosa obra que además bebe de dos vertientes muy importantes, que son los fondos de apoyo a la educación pública, los dineros FAEP, conocidos como FAEP, del año 2018, de estas obras que se vienen ejecutando, y también dineros que corresponden, fondos que corresponden a los proyectos bicentenarios. Por lo tanto, un colegio cuando postula y se gana esta posibilidad de ser bicentenario, tiene la posibilidad de acceder a fondos. Y eso es lo que ha hecho este colegio, junto a toda la comunidad, junto a toda la comunidad, los trabajadores de este establecimiento educacional, liderados por la señora Claudia, que ya se la voy a presentar, que es la directora de este establecimiento. Toda la comunidad se compenetró en un proyecto bicentenario. Ellos se empaparon y diseñaron este proyecto. Y esto significa que hoy día tenemos una comunidad que está pero ansiosa de poder volver a las aulas en algún momento para poder disfrutar de este proyecto que ellos mismos levantaron. No solamente desde la infraestructura, sino que desde el diseño de cómo debe funcionar un establecimiento con estos parámetros del liceo bicentenario, estos proyectos bicentenarios a nivel de todo Chile. Para nosotros es un orgullo como corporación, para un orgullo, es un orgullo como municipalidad, señora alcaldesa, estoy seguro de eso, porque es un avance, es un verdadero avance. Y como usted muy bien decía, este colegio que necesitaba, como decía usted, una manito gato, no es una manito gato. Esto en realidad es una mejora integral en muchos aspectos que permite, desde la infraestructura, pero también desde lo pedagógico al académico, levantar un proyecto nuevo, potente, y que estoy seguro de aquí a un par de años, nos va a tener pero gratamente felices y sorprendidos. Hay un equipo muy potente de establecimiento, yo no quiero hablar más, le quiero entregar la palabra a los colegas que me acompañan acá. Le voy a dejar con la profesora Claudia Arevalo, quien se hizo cargo de este enorme proyecto institucional, para que ella nos cuente un poco de qué se trata, y contarnos un poco, Claudia, y aprovechar también de conversar algunas ideas o consultas que usted no puede hacer. Después, obviamente, Maca nos va a contar ya de los detalles más precisos. ¿Le parece, señora Virginia? Muy bien, me parece, muy bien. Con gusto vamos a escuchar a la directora, entonces. Buenos días, un gusto de saludarla, y me imagino que está muy contenta, muy contenta hoy día con su colegio renovado, yo estoy viendo la cancha solamente ahora, y yo creo que los niños deben estar ansiosos por ir a jugar a esa cancha, y ojalá puedan volver lo antes posible. Así que un gusto, directora, y la vamos a escuchar ahora. Buenos días, señora Virginia, señora Patricia, qué gusto estar hoy día acá, con un sueño cumplido, que partió en el año 2018, cuando nuestra comunidad decide postular al proyecto Liceo Bicentenario. Hoy día vemos concretado, con mucha alegría, un salón bicentenario que fue soñado hace dos años atrás, una cancha, vemos un patio hermoso, una entrada preciosa, oficinas nuevas, ventanas, con alumnos que cuando han venido a buscar canastas, por ejemplo, dicen, qué lindo quedó el colegio, ¿cuándo vamos a poder volver? Es realmente, la gente le saca fotos por fuera. Y además, toda esta infraestructura va acompañado con lo que nosotros decidimos ser, y en nuestra visión, un liceo de excelencia reconocido a nivel comunal. Ese es nuestro sueño. Para eso estamos trabajando. Así que realmente estamos muy, muy contentos y agradecidos. Qué bien, pues. Felicitaciones, directora. Señora Virginia, quisiera darle la palabra a una persona que nos acompaña hoy día también en este Zoom, y que ha tenido mucho que ver también con este proceso, que es la señora Patricia Colarte, para que, no sé, nos cuente sus sensaciones, y a lo mejor nos quiere también dar algún mensaje que es tan importante en estos momentos para esta comunidad y para todas las escuelas de Viña. Señora Patricia, buenos días. La Patricia tiene mucho que decir, así que no podemos dejarla afuera, por ningún motivo. Bueno, alcaldesa, un gusto saludarla a usted, a la directora, al director de Educación, a la MACA, y a alguien más que nos acompaña, nos alcanza a ver quién está. Javier, el arquitecto. El arquitecto. Bueno, saludarlos a todos ustedes, también saludar a la comunidad educativa del colegio, que estamos súper contentos, nosotros como Ministerio de Educación, contarles que aquí hubo dos fondos ministeriales que están dando estos frutos, ¿verdad?, tan esperados por la comunidad educativa. Uno tiene que ver con el Liceo Bicentenario, el año pasado también tuvimos la oportunidad de estar juntas cuando firmamos el convenio en el liceo y se incorporó este establecimiento educacional a esta red de liceos de excelencia de la región y del país. Así que eso también conllevaba algunos aportes específicos para mejorar tanto la infraestructura como la parte pedagógica, ¿ya? Bueno, en cuanto a infraestructura, resultó ser un aporte importante, pero que se complementó con el Fondo de Apoyo a la Educación Pública. Y ahí también, con ese segundo aporte, ¿verdad?, una vez que yo termine, nos pueden mostrar todos los avances en materia de infraestructura que tiene el establecimiento. Fueron 118 millones de pesos que, con 118 millones de pesos del Liceo Bicentenario y 113 millones de pesos en FAE. Así que es una cifra bien importante y bien significativa para un liceo de tanta tradición, un liceo formador de técnicos, ¿verdad?, de alto nivel, que tiene por año esta comunidad educativa, y siempre para nosotros como ministerio, y para mí en lo personal como profesora, me siento muy contenta de que puedan estos estudiantes gozar de un establecimiento educacional de lujo, ¿verdad?, y con un tremendo proyecto educativo. Así que de esa parte pedagógica también nos queremos enterar porque tienen muchas novedades, pero se requería esta inversión en infraestructura. Así que felicitarle a usted, alcaldesa, por liderar esta mejora importante en la educación de Viña del Mar, ya usted suma un nuevo liceo bicentenario y mejores infraestructuras. También tenemos algunas novedades para infraestructura de este año que lo vamos a conversar en otra ocasión, porque vienen nuevos proyectos también para Viña del Mar. Así que muy contenta, felicitar al equipo del colegio, al equipo de la corporación, a Macarena y todos los profesionales que están trabajando en la infraestructura, y a Patricio que están trabajando en la parte pedagógica. Así que muchas gracias y felicitaciones a todos. No, gracias a usted, pues, Seremi, porque siempre con la mejor disposición, siempre apoyándonos, y yo creo que es importante que usted vea los frutos que se dan cuando los aportes llegan, especialmente en este colegio, que es un colegio, un liceo importante en Gómez Carreño, y que hoy día se ve, pero muy beneficiado, y yo creo que a los niños nada les puede gustar más que llegar a un colegio bonito, un colegio con colores bonitos, nuevos, nada, plomo, puros colores fuertes, que yo creo que alegran la vida, y por supuesto, eso los entusiasma mucho más, estudiar con más entusiasmo. Así que gracias, Patricia, por todo tu apoyo, por acompañarnos siempre en estos momentos, que son súper importantes para mí, y agradecer los beneficios que llegan y que van directamente en beneficio de los niños de Viña del Mar. Muchas gracias, Pati. Señora alcaldesa, recordar también, creo que es importante que Gómez Carreño, en este sector en especial, se transforma en un polo súper importante dentro de la comuna. Recordemos que el año pasado, si no me falla la memoria, o principios de este año, se inaugura también el complejo deportivo que está poquitos metros aquí al frente. Es un lujo, es un lujo para Viña del Mar, es maravilloso, lleno de instalaciones, que también van a ser aprovechadas y trabajadas y utilizadas por esta escuela, con una alianza estratégica con Casa del Deporte y todo. Entonces, si usted se fija, todas las cosas empiezan a conectarse. Usted también sabe que hay buenas noticias en otras áreas del área de salud también. Maca también conoce, asociada al sector acá de Gómez Carreño. O sea, se juntan varias cuestiones súper importantes para la gente, para las familias de Viña del Mar. Y eso nos pone a todos, pero súper orgullosos y súper contentos. Yo quisiera pedirle a Maca que nos cuente un poquito algunas cuestiones asociadas a la parte de infraestructura, que es lo que ella se ha especializado y ha trabajado. Así que, Maca, por favor. Gusto en saludarla a las dos, muy buenos días. Nuestra Ceremi, como lo ha dicho, acá hay dos fondos que se ejecutaron, Bicentenario y FAEP. Bicentenario, lo que constó es toda la remodelación del acceso, haciendo una rampa universal, los patios principales, patios cubiertos. Tenemos paisajismo, un paisajismo con áreas verdes y con patios incluso con cuarzo. Muy bonitos quedaron. Ojalá los pueda mostrar la cámara. Tenemos también la sala Bicentenario, que se remodeló completa. Tenemos las oficinas administrativas y los baños de profesores también incluidos en el proyecto. Más esta preciosa cancha de pasto, tan esperada con remodelación también de la reja, la reja perimetral de la cancha. Y el proyecto FAEP lo complementa con el cambio de las ventanas, que eran de fierro, por ventanas de aluminio, y todas las puertas más un patio cubierto, que se remodeló completo este patio. Se hizo semi-traslúcido y se remodeló su estructura también. Así que ahí prontamente lo van a ver. Ahí se están mostrando los patios de cuarzo, creo, para que ustedes lo puedan ver. Y ese es un paisajismo que por primera vez lo ocupamos, así que quedó muy bonito. Ojalá lo puedan ocupar los niños pronto. Eso quería contarles. Oye, ese patio de cuarzo hay que ir allá a darse una vuelta, porque ahí están todas las buenas energías y las vibras, Patti. Así que, Patti, cuando podamos ir, vamos a ir juntas a darnos un paseo por ese jardín que nos van a llegar todas las buenas vibras. Queda pendiente eso, directora, queda pendiente. Allá vamos a ir las dos. Bueno, bienvenida. Y después se nos viene una inauguración como corresponde, ya tendremos tiempo para ese tipo de cosas. Para juntarnos, compartir y en especial poder estar con la comunidad, que es lo que más espera poder entrar. Es realmente muy potente ver cómo los alumnos y la gente que trabaja, los colegas que trabajan acá, todos están ansiosos por volver a este espacio que está quedando muy espectacular. Eso, señora Virginia. No sé si tuviera usted alguna pregunta, señora Patricia, alguna cosa. Patti, ¿le ofrezco la palabra? ¿Querés agregar algo? No, solamente decirles que estoy feliz con lo que estoy viendo del colegio. Tengo muchas ganas de ir a verlo presencialmente, así es que vamos a esperar que pronto podamos hacer eso. Y reiterarle las felicitaciones a usted, alcaldesa, y a la directora del colegio. Tiene un lindo colegio, tiene un lindo proyecto educativo, así es que esperamos lo mejor para toda esa comunidad educativa, para todos esos chiquillos, para todos esos jóvenes, ¿verdad?, que estudian en ese colegio. Y es algo que no solamente disfrutan los niños, también disfrutan los profesores y el personal que trabaja en el colegio. Así que, gracias por el trabajo hecho y felicitaciones. Muy bien. Bueno, yo también le agradezco a Patricia por estar con nosotros, a la directora, al director de Educación, a Macarena, al arquitecto. Hemos visto que el colegio, el liceo está maravilloso, muy lindo. Yo creo que va a ser importante porque hoy día los niños que están tan, tan, tan metidos con la tecnología, esto es un tema que, por supuesto, los va a distraer en otras cosas. Y si les damos las oportunidades, yo creo que para nosotros es una tranquilidad, porque los niños tienen que llegar a su escuela, a su liceo, a trabajar y a estudiar como corresponde. Así que, muchas gracias a todos, gracias por las buenas noticias. Y yo quedo feliz que sigamos, y sé que ya me anunciaron que vienen cosas mejores, Pati, también para mis colegios. Yo encuentro que todo lo que se haga para los colegios es súper importante porque los niños van mucho más motivados. Así que, gracias a todos, un abrazo, un beso, y ojalá muy luego podamos abrazarnos de vera. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, Pati, gracias. Chao, chao, directora. Chao, Pati. La ilustre Municipalidad de Viña del Mar informa. Nueva ordenanza municipal sobre uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos de la comuna de Viña del Mar. Se aplica a todas las personas que transiten en lugares de uso público. La mascarilla puede ser de cualquier material y debe proteger la nariz y boca. La fiscalización será realizada por inspectores municipales y carabineros de Chile. La multa por infracción de esta ordenanza será de 3 UTM. Ante el coronavirus, la prevención es parte de la solución. En Viña, todos nos cuidamos.